Te regalo mi playa lleno de coloridos, te regalo mi letra, tú eres quien me inspira. No tengo quizás nada con que pagarte, solo he vuelto y ganas para superar bien. Te regalo ilusión, me gusta día a día, cuando ella juró, no lo conseguiría. Con una sorpresa quiero ir agradecerte, a mi mi ambición que siempre te presentes. Siempre te presentes, esta es mi vida, vivo en tus manos, a mi muradona. Y sos mi cala, siempre a tu lado, aquí me canta, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, en el carnaval, en el carnaval. Nada, darle las gracias a los taletudos que han querido contar con nosotros para la presentación. Y nos vamos a animar a cantar parte de un tema que tenemos para el concurso. Y nada, esperamos que les guste. Muchas, muchas gracias. Aplausos. 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 nuestro pueblo para que todos los negros aprenden el cuento. ¡Tradero, mándense a mudar! ¡Ah, tradero, mándense a mudar! Yo no comprendo cómo José Juan Lorenzo puede cobrar por su jornada laboral. 58.000 euros por la cara, tenés boca de asesinos, te quejarás. No entiendo que en tu día fuiste de peligro, ahora de nuevo te vuelvan a contratar. Hoy entendiendo que no hay alguien puso duro, si corran casa el paquistán te ganarán. Hasta los huevos estamos de vividores, ya que esta isla solo piensan explotar. ¡Papá, papá, 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 papá! En cuanto a alternativas, algo quiero aquí contar. Sancando un comunicado para informar que el pacto va a acabar. No quiere relacionarse con Montelongo Paná. Quiere quitarlo del medio y así alcaldeza ella se enterar. Montelongo Paná. Montelongo está imputado, eso es lo que deja lobo. Usted tiene mucha cara, la isla no le importa nada, solo quiere gobernar. ¡Ah, llévame este que imputado, que usted no se haya quemado! Mira por tu beneficio y el de tu partido. Ya no cuentes conmigo porque acá de esta nunca te esperás Yo no te voy a votar más A usted, señor Pedro de Armas Me dirijo para preguntarle cómo es que tiene tanta cara De seguir donde está, después de lo que ha hecho De mandarse a mudar para el caribe de tanto aquí todo es muerto A pinturas paradas por el pueblo En las que se gastaba en morir unos mil ochocientos euros Y con un cargo a plan, coño que es más barato Y de paso con él la línea del teléfono solo a tu cargo Es un simple sentaje que viene a reírse Donde está todo lo que se ha prometido No tiene justificación lo que has hecho De nuevo cantejo que bien la has ganado Vete ya que a la salote con sus mierdas Más despeciado Coño, mártate ya No tiene justificación lo que se ha convertido No tiene justificación lo que se ha convertido Nada, vamos con las tres pedidas Y nada, de nuevo darle las gracias a los talos todos por la invitación Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!